Los equipos de trabajo son la clave de las mejores empresas. De los líderes, mandos intermedios y directivos dependen ampliamente los resultados de una organización. Liderar un equipo requiere de todo un conjunto de habilidades, técnicas y conocimientos necesarios que pueden hacer que el líder consiga realmente los objetivos propuestos. Las mejores empresas forman a sus líderes en técnicas para liderar y dirigir equipos. Les hacen ser mucho más conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos. Los mejores líderes y profesionales son aquellas personas que saben utilizar cada estilo de liderazgo en el momento más adecuado, que saben lo que subyace al alto rendimiento de un equipo, que saben lo que hay detrás de la motivación de las personas y que, en definitiva, saben lidiar con todos aquellos momentos difíciles por los que pasará el equipo. Te aportan conocimientos, otros puntos de vista y además se pone en contacto con gente que está en una situación similar, aunque cada uno sea de un sector diferente. Vivimos en una economía muy competitiva en la que necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos, sacar lo mejor de las personas y poder dirigir con eficacia nuestras empresas, nuestros proyectos y los equipos que lideramos. Las herramientas que nos dan son bastante buenas para poder afrontar nuestros retos con mayor seguridad. En el seminario Liderazgo y Dirección de Equipos aprenderás los conocimientos necesarios para dirigir un equipo, aprenderás las habilidades necesarias para poder sacar lo mejor de las personas y, en definitiva, dispondrás de herramientas y de habilidades para poder liderar cualquier proyecto con eficacia. Lo que más me gusta es que realmente te hace meditar y te hace pensar sobre cosas que el día a día no te deja pensar. Además, será una extraordinaria oportunidad de networking para conocer a otras personas y, además, podrás saber de primera mano las buenas prácticas de otras empresas. Te espero en el seminario Liderazgo y Dirección de Equipos. ¡Nos vemos muy pronto! El seminario es totalmente recomendable para cualquier tipo de empresa. Me ha gustado mucho la experiencia de este seminario. Me ha gustado mucho, ha cumplido mis expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias!